¡Quieta gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar del Komondo. Una raza muy popular en Hungría. Antigua. Muy, muy, muy antigua. Vamos a hablar un poco de esta raza y de su... de su historia y la particularidad que tiene con su penaje. Acompáñenme y les comento de qué se trata. ¡Suscríbete al canal! Bueno gente, vamos a hablar del Komondor. Entonces, el Komondor según su historia se dice que descendió de algunos perros asiáticos que andaban con algunas tribus nómadas llamadas los Magiaes. que eran unas tribus que no más, o sea, que andaban de un lugar a otro y que atravesaban la mayoría de las veces la cuenca de Cárpatos. La cuenca de Cárpatos es una cadena montañosa ubicada al sureste de Hungría. Según los reportes y las historias, data de que el Komondor empezó a... sus primeras apariciones se dieron hacia el 900 después de Cristo. Y pues, según hipótesis y estudios, habría llegado a Hungría muchos años más adelante. Más o menos sobre... después de la invasión de los mongoles, ocurría más o menos a mediados del siglo XIII. Más o menos. Y pues, independientemente de los estudios, es una raza muy popular entre los perros pastores en Hungría, junto al Madí y al Pulillo. El Madí y el Pulillo son razas húngaras, muy poco conocidas, solamente... y existen muy pocos ejemplares dentro del país húngaro. Esta raza fue certificada y reconocida hacia 1959. Y su tierra natal fue Hungría. Dentro de sus características... Entre sus características, el Komondor mía entre 65 y 75 centímetros de altura. Con un peso entre 50 y 60 kilos. Es un perro bastante grande. Tiene una particularidad. Su pelo... Tiene tres capas de pelo. Tiene una capa muy áspera, que es la capa interna. Una capa intermedia, con un pelaje ondulado. Y una capa externa, que son como unos mechones o rastas. Que lo caracterizan, que esas rastas se forman con el tiempo. Y hacen que el pelaje sea mucho más denso. Lo que le permite a esta raza poder sobrevivir a bajas... Poder vivir tranquilamente a bajas temperaturas climáticas. Dentro de su pelo no nace así, sino... El pelo, cuando es cachorro, solamente es ondulado y áspero. Con el paso del tiempo, y a medida que va creciendo el pelo, Se le van empezando a formar los mechones o rastas en varias partes del cuerpo. Hasta que completa su totalidad de mechones y rastas en todo el cuerpo. No es un perro de... Dentro de sus cuidados no está el cepillar. Porque debido a sus rastas y esto es imposible cepillarlo. Dentro de sus cuidados fundamentales está despuntar un poco las rastas. Para evitar que su crecimiento sea exagerado. Y el aseo constante y limpieza de las rastas. Puesto que como son mechones o rastas, pueden generar humedad y tiende a cenar parásitos de distintos tipos. Que pueden causarle alguna enfermedad. Entonces, se recomienda por lo menos dos veces en la semana, estábándole, haciéndole aseo a las rastas. Y la despuntada de las rastas, hacerlas por lo menos una vez al mes. Su comportamiento como tal es un perro muy valiente. Es un perro muy territorial, muy sociable con niños y adultos. Es un poco desconfiado con extraños. También no es un perro para tener en ciudad. Sino más bien en zona rural, puesto que por su gran tamaño y por su instinto de pastoreo, requiere de un espacio amplio para poderse mover. Tiene a ser muy territorial con la zona que está protegiendo. Tiene a ser un perro bastante desconfiado con extraños. Si los extraños no se acercan adecuadamente a él, puede haber un caso de agresión. Le gusta mucho correr o caminar libremente. Entonces, por eso es aconsejable las zonas rurales. Predisposiciones genéticas no tiene, pero sí hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle constante aseado lo que son las orejas y los ojos. Debido a que las rastas le alcanzan a cubrir sus ojos y pues casi el 100% de su pelo está lleno de rastas. Entonces hay que tener mucho cuidado con el aseo para evitar que almacene parácitos. Entonces, también es recomendable hacerle desparasitación por lo menos cada dos o tres meses, depende. Es un comentario aproximado. Ya, si queremos dar un poco más a fondo sobre desparasitación y demás, ya te voy a consultar con un especialista en el tema como son los médicos veterinarios. Esto es lo que conocemos del Comondor. No siendo más, nos vemos en un próximo video con una nueva raza. Si les gustó, me regalan un like. Y si tienen a alguien que le interese conocer un poco a esta raza o le llama la atención a esta raza, pueden compartir el video. No siendo más, nos vemos en un próximo video con una nueva raza. Tchau, tchau. Gracias.